En este caso sobre el servicio pre-militar voluntario de la categoría 2022-2023 para aquellos jóvenes y señoritas que están cursando actualmente la pre-promoción. Sí, estamos recogiendo ya de la ciudad de La Paz las invitaciones de todas las unidades educativas que están dentro de la jurisdicción de la base naval de Guivian, que comprenden todos los distritos de San Borja, de Ixiamas, de San Buenaventura, y lo que es de Ruznavaque, y por sector de Guanay, Teoponte, Tituani y Mapiri. En ese sentido, nosotros estamos coordinando con los directores distritales y los directores de las unidades educativas para poder llegar a esa invitación a todos los jóvenes y señoritas para que a partir del 3 de mayo puedan venir acá a la base naval de Guivian a presentarse e informar con su carnet de identidad y van a realizar el servicio pre-militar voluntario categoría 2022-2023. Nosotros tenemos 419 invitaciones, eso comprende tanto al área urbana y al área rural de todos los municipios o distritos que anteriormente he citado. Entonces vienen todas las unidades educativas desde la... Dando un ejemplo de Ixiamas, más allá está una unidad educativa El Tigre, por Yucumo, La Embocada, por Zamborja, hay otras unidades educativas rurales que están alejadas, o sea, contempla todas las unidades educativas, no solamente es el área urbana. Entonces, de acuerdo a los jóvenes que han cursado, en este caso, el cuarto de secundaria y hayan obtenido las mejores calificaciones en cada unidad educativa, en base a eso el Ministerio de Educación saca un promedio de notas. Entonces, aquellos que satisfactoriamente han vencido ese curso, se les hace llegar la invitación para que puedan realizar de forma voluntaria el servicio pre-militar. Entonces, aquellos que van a recibir la invitación, se van a ir a las unidades educativas para que se les pueda entregar en un acto el día lunes, a todas las unidades educativas de la calle de Zamborja. El Ministerio de Defensa con el Ministerio de Educación se trabaja en forma coordinada. Entonces, ellos manejan un sistema de datos, donde ingresan a un sistema que netamente lo maneja la Dirección General Industrial Militar. Y está solamente la gente habilitada para poder realizar este servicio pre-militar, que es un premio al esfuerzo, a la dedicación de los estudiantes. Y, evidentemente, hay alumnos o estudiantes que no están dentro de la lista. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos hacer nada porque el sistema, si ellos quieren realizar el servicio pre-militar, ellos pueden venir a presentarse, pero el sistema lo va a rechazar porque no va a estar su nombre. Solamente en primera instancia nos van a hacer llegar las invitaciones a aquellos que están llegando con oficio. Seguramente, después que ellos a partir del 3 de mayo se van a venir a presentar o a inscribirse, vamos a tener una cantidad considerable. Y de acuerdo a eso, si es que hay una gran apruencia o poca apruencia, hay la opción de que se pueda incrementar el efectivo, pero siempre bajo la autorización de lo que es el Ministerio de Defensa en combinación con la Dirección General de Estudios del Militar.